Saliendo del Closet Hoy estamos a 25 de septiembre del año 2015 Te hablo Héctor Antonio Umbrea desde Santo Domingo, República Dominicana Saliendo del Closet Es una expresión muy común en estos últimos tiempos, en estos últimos años Donde a nivel mundial ha habido una explosión En un crecimiento, vamos a decir, enorme Un crecimiento en esta vida Un crecimiento comunal e indetenible De la comunidad homosexual También conocidos como la comunidad LGBT Lesbianas, gay, bisexuales y transexuales En otras palabras, resumido Personas cuya preferencia sexual es otra persona de su mismo sexo Se le llama salir del Closet al acto, a la acción De una persona de este tipo a hacer pública su preferencia sexual En años anteriores, una persona que tenía preferencia sexual por alguien de su mismo sexo Lo hacía muy escondido Porque la sociedad En épocas anteriores Era muy intolerante respecto a estos temas Eran acusados, eran señalados, eran maltratados Eran ofendidos en las calles Despreciados en los trabajos Despreciados hasta en su misma familia Personas que sufrían mucho Inclusive atravesaban traumas muy fuertes Algunas personas llegaron al extremo hasta de suicidarse Otras de simplemente abandonar su hogar, su barrio, su pueblo, su país Y hacer una vida aparte A sus orígenes, a sus raíces, a su propia familia Finalmente una vida bastante difícil Una vida dolorosa Pero en estos tiempos La cosa ha ido cambiando Y el mundo se ha estado abriendo Y hay una gran campaña a nivel mundial De apertura De aceptación a esta conducta Y además De respaldo Aprobación Y la consideración De que Este tipo de conducta De personas que se enamoran Que viven, se mudan Tienen relaciones sexuales Íntimas Con personas de su mismo sexo La quieren Quieren hacerle ver A todo el mundo Que eso es algo normal Sin embargo No es normal Si bien Los Somosexuales Lesbianas Bisexuales Y transexuales Como seres humanos Tienen Derechos Civiles Y derechos Humanos Que no se les puede negar Por su condición de ser humano Como el derecho a la salud El derecho a trabajar El derecho a la educación El derecho a la alimentación El derecho a la protección El derecho a la seguridad También ellos deben entender Que Tus derechos Terminan Donde comienzan los niños A estas personas Hay que garantizarles Sus derechos Que como seres humanos Tienen Pero hay un alto En lo que se refiere A lo que Dios establece Y ese alto Ese stop Llega En el momento Que estas personas Quieren que se legalicen El matrimonio De personas Del mismo sexo Ahí se para Absolutamente Todo Por una razón El matrimonio Fue algo Y es algo Instituido por Dios No por los hombres Y aunque se casen Aunque se casen Por lo civil Y por la iglesia Dios No valida Ese matrimonio No lo valida Ante Dios No tiene nada De validez Y ante Dios Es muy Pero muy aberrante Este crecimiento De la comunidad Homosexual Y del auge De la expresión Salir del closet No es más Que Un deterioro Moral Que está arropando Sus seres del mundo Pero que cuenta Con el amparo De los gobiernos Países que tienen Sus sociedades Que no pueden estar Más corrompidas Que no pueden estar Más contaminadas Más sucias Y más podridas Apoyan este tipo De cosas Y quieren imponerlas En los países Más pequeños Y países Como República Dominicana Y otros países De América Latina Han sido Fuertemente Presionados Por países Por potencias Por países Muy poderosos Para que se apruebe El matrimonio homosexual Y para que se quiera Aceptar Como normal Una conducta Que hasta Hasta la misma Naturaleza Demuestra Que no es normal Cuando un hombre Y una mujer Tienen intimidad Cuando tienen intimidad Sus órganos genitales Que es a través De los cuales Sienten más placer Está en una posición Tal en la cual El hombre Y la mujer Se pueden ver A los ojos Se pueden besar Se pueden acariciar Cuando un hombre Con un hombre Uno de los dos Tiene que voltearse Y nada más Que se ponga Un espejo O se decocote Mirando el pescuezo Le puede ver La cara al otro Si son dos mujeres Los mismos Una de las dos Tiene que poner Una posición Voltear Porque es que Va contra la naturaleza Y aún así Tienen que acudir A métodos Que aunque para ellos Sean placenteros Al final de cuentas No producen más Que enfermedades Y que frustración Porque al final de cuentas No producen vida Lo que es de Dios Da frutos Lo que es de Dios Es productivo Lo que es de Dios Se multiplica Lo que es de Dios Da vida Lo que va Contra la naturaleza De Dios Contra lo que Dios Establece No puede producir Nada La gran propagación Del virus Del SIDA En los años 80 y 90 Arrancó Por la homosexualidad Y se llegó A los heterosexuales Y después Se convirtió En una pandemia Pero en un momento Inclusive Se llegó a crear Que solamente Afectaba a los homosexuales Porque En un momento Solamente se detectaban Esos casos En los homosexuales Hay estadísticas Que son Muy alarmantes Hay estadísticas Que dicen Que los homosexuales En un porcentaje Altísimo No voy a decir Un número Pero un porcentaje Muy alto Más de un 50% Y si usted Se revisa A su alrededor En su barrio En su entorno En la prensa De su país La mayoría De las muertes De estas personas Que practican Estas actividades Son muertes Violentas Y muertes Por enfermedad Especialmente En el caso De los hombres Muertes Violentas Y muertes Por enfermedad Y peor aún Estudios Investigaciones En la República Dominicana Dicen que Muchas de las muertes Acá en la República Dominicana De homosexuales Son muertes Con alma blanca Ni siquiera Con armas de fuego Muertes Con alma blanca Delitos pasionales Escuchaba Yo un día Un reportaje En televisión Que me alarmó Y me impactó Cuando un líder De la comunidad Homosexual Decía Que hay homosexuales Que saben Tener hasta Siete parejas Siete Parejas O sea Un hombre Que tiene Siete Machos Todos hemos sido Hemos visto En los medios De comunicación Casos Espeluznantes De como Muchos Homosexuales Han sido Encontrados Muertos De forma Sangrienta Escalofriante En hoteles Y en sus casas Es triste Es doloroso Pero es una realidad Pero la posición De algunos Psicoanalistas De algunos Psicólogos De algunos Ateos De algunos Anósticos Entienden Que nada Religioso O nada Espiritual Debe influir En la vida Del ser humano Es una posición Que fomenta Que fomenta Esta desviación Porque es una desviación Si yo ahora mismo A usted Que tal vez En este momento Entienda Que yo estoy Equivocado O que cree Que Que no es nada Ser homosexual Yo le preguntaría ¿A usted le gustaría Tener un hijo Homosexual? ¿A usted le gustaría Tener una hija Lesbiana? Su respuesta Es lo más sincera De su corazón Es un no Usted aspira A tener nietos Lógicamente Y si su hijo Se casa Con otro hombre No le va a poder Dar nietos Aunque adopte Un niño Algunos Acuden al método De la inseminación Artificial Alquilan un vientre Al vientre Lo inseminan Tienen un hijo Es su nieto Lógicamente Claro que sí Pero no es así Que usted quiere El nieto No es así Que usted quiera Que su hijo Lo tenga Con una mujer Que sea criado Su nieto Por un papá Y una mamá Porque entonces El niño Crece en un ambiente En el cual Ve los hombres Besándose Los hombres Durmiendo Y asume Como normal Lo que no Es normal Los psicólogos Dicen que esto No es una enfermedad Que esto Es una preferencia Sexual Y que Querer impedirle A una persona Que Que acepte Su preferencia Sexual Quererle cambiar A una persona Su preferencia Sexual Le crea Un trauma Inclusive Inclusive Critiquen A las fundaciones Y a los ministerios Cristianos Que están trabajando Con los homosexuales Y con las lesbianas Para que se conviertan En personas Ectrosexuales A través Del poder de Dios Y del Espíritu Santo Algunos dicen Que esas fundaciones Y esas iglesias Deben ser cerradas Porque lo que Están creando Es un trauma Oiga Usted quiere Más trauma Que usted Dormir Que usted Tenerse Eso Que usted Enamorarse De una persona De su mismo sexo Ese trauma Más que es suficiente Y estas instituciones Cristianas No andan Por las esquinas Recogiendo Homosexuales Y a punta De pistola Montándolo En un carro En un aguagua Secuestrándolo Y llevándolo Ahora por ellos Son homosexuales Y lesbianas Que se acercan A estas instituciones Porque quieren liberarse Porque sufren Y porque saben Que lo que están haciendo No es correcto No produce nada Solamente le ha producido dolor Hay hombres Que se hacen Todas las cirugías A vida y por haber Para parecer mujeres Y al final de cuentas No se pueden Estirpar Su órgano Reproductor externo Porque no sentirían nada Estarían muertos Entonces Entonces Ahí hay un trauma Porque quiere ser mujer Pero cuando se desnuda Se da cuenta Que todavía queda Algo de hombre Y aunque se cambie El nombre Aunque se cambie El pelo Aunque se cambie Los ojos Aunque se Aunque se haga Un cuerpo Una figura femenina Tan perfecta Que cautiva Y encante A los hombres Aunque hayan Hombres Machos Masculinos Fuertes Que mudan A estos transexuales Como les llaman Hay algo Siempre hay algo Que dice Que está con un hombre Para los ateos Y los humanistas Los materialistas Dialécticos Los comunistas Comunistas Compañías Esto Que importa Si un hombre Le gusta otro hombre Que le de para allá Si una mujer Le gusta otra mujer Que le de para allá Su vida es tuya Gózala Disfrútala Y no le rinda cuentas A la vida Nos diste del caso Que algunas personas Que hablan así Que apoyan La homosexualidad Que respaldan El matrimonio homosexual Que respaldan Las marchas Que respaldan El día del orgullo gay Que respaldan Todas esas barbaridades Van a la iglesia Van a misa Dicen que creen en Dios Dicen que aman a Dios Dice Dios te bendiga Todas las cosas buenas Que le pasan Son bendiciones En este Dios Y Dios para aquí Dios para aquí Dios para acá Yo quiero que esas personas Sepan Que Por mucho que usted ore Por mucho que usted diga Que usted ama a Dios Aunque usted se tire de rodillas Cinco horas A orar con llanto y gemido Si usted aprueba La homosexualidad Si usted Es de los que está De acuerdo Con el matrimonio gay Si usted es de los que Considera Que la homosexualidad Es una preferencia sexual Y usted apoya Esa conducta Yo creo que usted sepa Que usted está fuera De la gracia de Dios Lo que vemos en el Señor Jesús dice El que no está en mi contra De mi lado está Y las personas Que practican Este acto Están en contra De Dios No debe Vuelvo y repito No deben Y respetarse Los derechos De estas personas De los homosexuales Las lesbianas Y los LGBT Como le dicen Tienen derechos humanos Que no se les pueden negar Y es muy triste Ver como ellos Se quejan En los medios De comunicación Diciendo Que Cuando están ejerciendo Su trabajo En la calle De prostitución Que a veces Los vehículos Pasan y los balean Que a veces Los secuestran Y los violan Que los golpean Clientes que Los montan En su vehículo Los llevan A un lugar A un hotel A un hotel Y en lugar De tener sexo Lo que hacen Es que abusan De ellos Los golpean Algunos Los han dejado Muertos En esos lugares Algunos de ellos Cuando son Físicamente abusados Que van a un hospital O a una clínica Por su condición No los quieren Atender A veces Se quejan De que Algunos médicos No quieren Atenderlo Porque ellos Entienden Que son cristianos Y que Por su condición De criticado No pueden atender A un homosexual O no deben Atenderlo Muchos de ellos Van a la policía Quizás A presentar denuncias Porque sus vidas Peligran Y porque fueron Maltratados Y la policía Dicen que ellos No se meten En pleito de pájaro Eso Eso es cruel Eso es crueldad Y son seres humanos Y solamente Por su condición De seres humanos Deben ser respetados Deben ser Respetada Su dignidad No tenemos Los cristianos Ningún derecho A maltratarlos A humillarlos A tratarlos mal A despreciarlos Porque dice la Biblia Que nuestra lucha No es contra Carne y sangre Nosotros peleamos En un nivel superior Nosotros peleamos A nivel de espíritus Malignos De demonios De principados De potestades En las regiones celestiales O sea Nosotros no peleamos En la tierra Nosotros no peleamos Con gente Nosotros peleamos A otro nivel Y estas personas Están siendo víctimas De esas potestades Dios puede restaurarlos Nosotros debemos Tratarlo con amor Nosotros no apoyamos La homosexualidad La conducta No la apoyamos Pero es nuestro deber Respetar la dignidad Humana De los que decidieron Ser homosexuales Porque así como Algunas personas Deciden ser homosexuales Hay otros que son Heterosexuales Pero que son Unos fornicarios Y unos adulteros Y ante los ojos de Dios También están pecando Si se mueren Y no se arrepienten Van para el mismo sitio Que van los homosexuales Las lesbianas Los bisexuales Los transgender Van para el mismo sitio Pero también hay personas Que dicen Que apoyan la homosexualidad Por los derechos La igualdad Pero no apoyan El robo Pero no apoyan Las violaciones No apoyan El homicidio Y esos tres Pecados Que mencioné Son tan pecados Como la homosexualidad Separan Al ser humano De Dios Y ahora viene El texto bíblico Que está En Juan 8 Del 31 al 32 Dice Si ustedes Permanecen En mi palabra Serán Verdaderamente Mis discípulos Y conocerán La verdad Y la verdad Los hará libre El que permanece En la palabra De Dios Conoce la verdad Y la verdad Lo va a liberar Del pecado Entonces muchas personas Dicen Aunque seamos Gays Aunque seamos Lo que sea Homosexuales Lesbianas Transgéneros Dicen Nosotros también Somos hijos De Dios Y Jesús Les responde A ellos Si Dios Fuera su padre Ustedes Me amarían Porque yo He venido De Dios Y aquí Me tienen No he venido Por mi propia Cuenta Sino que Él me envió Dice Jesús ¿Por qué No entienden Mi modo De hablar? Porque No pueden Aceptar Mi palabra Jesús 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 También dice Si Dios Fuera su padre Si Dios Fuera su padre Las cosas De Dios Hicieran Ustedes Son hijos De su padre El diablo El que No hace Las cosas De Dios El que No hace Lo que Dios Aprueba Lamentablemente No es Hijo De Dios Puede ser Una criatura De Dios Y yo Escuché Los otros Días En televisión Una persona Que dijo Que Dios No puede Entar en Contra De lo que Él creó Alegando Que si Una persona Es homosexual Es porque Dios Lo creó Homosexual Tiene que saber Cuál es el Principal Responsable De que Una persona Sea homosexual Sus padres Porque el que Cree Que el Homosexual Nace Está equivocado Las preferencias Y los gustos Se adquieren Se aprenden Usted no hereda El gusto Si a usted Le gusta El helado De fresa No necesariamente A sus hijos A su descendencia Le va a gustar El helado De fresa Usted viene A ver Tatanás Sean alérgico A la fresa Es un gusto Es aprendido Es aprendido Y muchas veces Desde niño Los padres Siembran En sus hijos Siembran En sus hijos La semilla De la adviación Sexual Al varón No le dan Su lugar De varón El varón Siempre está En las mujeres Las mujeres Lo maquillan Las mujeres Lo visten Lo meten Para el baño De la sembra Y lo tratan Como si fuera Una hembrita Más ¿Qué usted Quiere que salga De ahí? Si no hay Una figura Masculina Que dice Su posición En esta casa Es esta Usted es el hombre Usted no es la mujer Usted es un hombre Esa posición Esa posición masculina No aparece Y la madre No le da al hijo Tampoco La posición De varón Porque las madres También son responsables Después tienen Un muchacho Que en vez de creerse Un león Se crea una mariposa Y muchas veces En estas actividades De paradas Gays Y cosas por el estilo Nos encontramos Con muchas mujeres Que apoyan Este tipo de cosas Porque su diseñador De moda Es gay Porque tienen Un amigo gay Porque el que las Peina El que las maquilla El que le decora Las casas Es gay Ella entiende Que se están Siendo injustos Con esas personas Una mujer Apoya la homosexualidad Hasta el día Que encuentra Al novio O al marido Chuliándose Con otro hombre Hasta ese día Le gusta la homosexualidad Y ahí para adelante Es lo más bajo Que hay Hasta que El mal no le toca La puerta No reacciona En Génesis 19 Verso de Luzmanos Habla de la historia De Sodom y Gomorra En la cual El señor Mandó Los ángeles A rescatar A los de su familia Y cuando Los ángeles Llegaron A rescatar A los de su familia Los depravados De Sodom y Gomorra Querían violarlo A los ángeles Pero los ángeles Los dejaron ciegos Y no podían Verlos En Levítico 18-22 Dice No te echarás Con varón Como con mujer Es abominación En Levítico 20-13 Dice Si alguno Se ayuntare Con varón Como con mujer Abominación Hicieron Ambos Han de ser muertos Sobre ellos Será su sangre Miren Yo con esto No le quiero dejar dicho Que vaya Y comience A matar gente Claro que no Ese no es este mensaje Yo no soy de los que creo En Mano dura Contra la delincuencia No Los cristianos No estamos Para pedirle mano dura Al gobierno Para la delincuencia Estamos para Predicar el evangelio Y así la gente Entra en conciencia Y no haya que tener Que aplicarle mano dura Pero El que practica pecado Espiritualmente Está muerto Y esa es la principal La peor de las muertes Que pueden haber Como les dije anteriormente Muchas de estas personas Mueren de forma trágica Aquí en República Dominicana Hay muchísimos escándalos De mujeres que matan A otras por celos De hombres que matan A otras por celos De hombres poderosos Hombres con dinero Que van a los barrios pobres A buscarse jovencitos De escasos recursos Para tener sexo con ellos Y luego los engañan No les pagan O como también tenemos El caso de sacerdotes católicos Y por qué no También ministros evangélicos Ministros protestantes Puede pasar aquí Como puede pasar en otro país Que también abusa sexualmente De niños Que pagan a los niños Van y buscan muchachitos pobres Le dan dinero Quizá un dinero Que el niño Limpiando zapatos O vendiendo periódicos No los junta En una semana En un mes Y tienen sexo Y tienen sexo con ellos Es el caso De un famoso sacerdote católico En la República Dominicana Que le encontraron Cientos de videos pornográficos En su computadora Pornografía infantil Específicamente Pornografía infantil Porque ya la pornografía Se ve en la televisión A horario familiar Y nadie dice nada Porque no hay gobierno Los países no hay gobierno Los principales patrocinadores De esta vagabundería De la homosexualidad Del lesbianismo De la transexualidad Están en los gobiernos Y muchos homosexuales Inclusive Dicen Que tienen amantes En los gobiernos Funcionarios Congresistas Alcaldes Ministros En los gobiernos Romanos 1 Del 26 al 27 No vamos a verlo Desde el verso Romano 1 18 El libro de Romano Capítulo 1 Verso 18 Dice Vean lo que dice Romano Ciertamente La ira de Dios Viene revelándose Desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia De los seres humanos Que con su maldad Obstruyen la verdad Me explico Lo que se puede conocer Acerca de Dios Es evidente Para ellos Pues Él mismo Se lo ha revelado Pues desde la creación Del mundo Las cualidades invisibles De Dios Es decir Su eterno poder Y su naturaleza divina Se perciben claramente A través de lo que Él creó De modo que Nadie tiene excusa A pesar de haber Conocido a Dios No lo glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracia Sino que se extraviaron Esos inútiles Razonamientos Y se desoscureció Su insensato corazón Aunque afirmaban Ser sabios Se volvieron necios Y cambiaron La gloria Del Dios inmortal Por imágenes Que eran réplicas Del hombre mortal De las aves De los cuadrúpedos Y de los reptiles Por eso Dios los entregó A sus malos deseos De sus corazones Que conducen A la impureza sexual De modo que Degradaron sus cuerpos Los unos Con los otros Cambiaron la verdad De Dios Por la mentira Adorando y sirviendo A los seres creados Antes que al creador Quien es bendito Por siempre Amén Por tanto Dios los entregó A pasiones vergonzosas En efecto Las mujeres Cambiaron Las relaciones Naturales Por las que van Contra naturaleza Asimismo Los hombres Dejaron las relaciones Naturales Con la mujer Y se encendieron En pasiones lujuriosas Los unos Con los otros Hombres Con hombres Cometieron actos Indecentes Y en sí mismos Recibieron el castigo Que merecía su perversión Además Como estimaron Que no valía la pena Tomar en cuenta El conocimiento De Dios Él a su vez Los entregó A la depravación Mental Para que se hicieran Lo que no debían hacer Se han llenado De toda clase De maldad Perversidad Avaricia Y depravación Están repletos De envidia Homicidios Disensiones Engaños Y malicia Son chismosos Calumniadores Enemigos de Dios Insolentes Soberbios Y arrogantes Se ingenian maldades Se rebelan Contra sus padres Son insensatos Desleales Insensibles Y despiadados Saben bien Que según El justo decreto De Dios Quienes practican Tales cosas Merecen la muerte Sin embargo No solo siguen Practicándola Sino que incluso Aprueban A quienes Las practican Eso dice la Biblia Como dice Un programa De televisión Dominicana Sea usted El jurado Pero también Dice En primera de Corintios 6 9 No saben Que los malvados No heredarán El reino De Dios No se dejen Engañar Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los homosexuales Ni los afeminados Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ni los calumniadores Ni los estafadores Heredarán El reino De Dios Los idólatras Tampoco Homosexuales Mucha idolatría Y brujería Nuestros hijos Crecerán En una sociedad En la cual Si nosotros No los educamos Desde el principio En el temor a Dios Van a pasar Mucho trabajo Porque ya Hasta en las escuelas Le quieren enseñar A los niños Que la homosexualidad Es algo normal Cuando en realidad No lo es Lógicamente Sus hijos No tienen ningún derecho A burlarse Ni a tratar mal Ni a humillar A una persona Por su preferencia Sexual Ni por su preferencia Religiosa Ni por el color De su piel Ni por su nacionalidad Por nada La dignidad Del ser humano Debe ser respetada Ahora No justifiquemos Lo que por naturaleza Sabemos Que no está bien Gente que dice No Que la ciencia Que esto es ciencia Y que los científicos Científicos Que responden A los intereses De lobbies Homosexuales Que hay en el mundo Promoviendo Promoviendo que se apruebe El matrimonio homosexual Promoviendo que se apruebe La igualdad Para los homosexuales Pero que esa igualdad Lo que significa Es violar Lo que Dios establece Porque esa igualdad Es A través De leyes civiles Querer alterar El espíritu De las leyes Que muchas veces El espíritu Muchas de esas leyes No es más que Que el mismo orden Establecido por Dios Porque si en algunas Constituciones Como en la dominicana Dice que la familia Que se reconoce Es la formada Por hombre y mujer Es porque el espíritu De Dios La palabra de Dios Dice que es con Hombre y mujer Porque el primero Que lo estableció Fue Dios Entonces La enseñanza Bíblica Que Supera A la filosofía Griega Supera El confucianismo Supera Todas las religiones Y filosofías Antiguas Y modernas Esa palabra Definitivamente Es palabra De Dios Y no es Karma Ni es Coincidencia Ni es Prejuicio Ni precondicionamiento El que hace Lo contrario De lo que Dios Establece Está condenado A fracasar Y ya Lo vimos Y vimos Las estadísticas Esto es terrible Esto es grande Esto es preocupante Pero Con todo y eso Hay una buena noticia Especial Para los cristianos Esa es una señal De que Cristo Viene pronto Y usted bendiga Tu hermano en Cristo Héctor Antonio Obrea Desde Santo Domingo República Dominicana Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano Planeta Tierra 25 de septiembre Del año 2015 Vea una iglesia Cristiana de verdad Si lo que predican A prosperidad Y pacto económico Vete de ahí Que no está vivo Si lo que predican Si en esa iglesia Están casi Cazando dos homosexuales Vete de ahí Que no está vivo Tampoco Recuerda que nuestro problema No es contra carne y sangre Los homosexuales Las lesbianas Los transvestitos Tienen derechos humanos Y una dignidad Que hay que respetarles Así como ellos Están en la obligación Para que se les siga Respetando Como seres humanos Que ellos Respeten Las cosas de Dios Porque ellos No necesitan Casarse Para vivir juntos Tienen millones de años Practicando La misma aberración Sin necesidad de casarse Ahora quieren Someter a Dios A su voluntad Someter a Dios A su yugo Querer tener Pisada la religión Querer tener Bajo sus pies A Dios Quiere Satanás Imponerse Sobre Dios Y los van a pagar caro Porque Dios es amor Pero el fuego Consumidor Con Dios No se juega Porque Dios No sabe jugar Te amo Mucho Amén No se juega No se juega No se juega